Hola chicos, ¿qué tal? Un placer saludarles nuevamente, sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno chicos, en este video te voy a mostrar cómo tú puedes escuchar canciones de YouTube y poder apagar la pantalla del dispositivo y que la música, bueno, siga sonando con total normalidad. Así que vamos a ello. Lo único que vamos a necesitar para esto es hacer uso de un navegador. Por ejemplo, en este caso tengo Google Chrome, pero tú puedes hacerlo también con el navegador de Mozilla Firefox. Así que ahí estará a tu decisión. Por ejemplo, yo voy a hacerlo con el navegador de Google Chrome. Recuerda que si vas a hacer este proceso, yo te recomiendo que vayas a la Play Store y verifiques si tienes tu navegador completamente actualizado. Si te pide una actualización, debes proceder a actualizarlo para que esto te funcione correctamente, ¿ok? Una vez explicado eso, vamos nuevamente a nuestro navegador y aquí vamos a ingresar la siguiente dirección. www.youtube.com Tal cual como lo estás viendo ahí en la parte de arriba. Entonces, una vez ingresada, le damos al botón de ir o buscar y ahí simplemente esperamos. Ahí pues nos manda lo que es la página oficial de YouTube. Y una vez estando acá, puedes ver que, bueno, es básicamente YouTube normal, pero que lo estamos utilizando desde el navegador. Bueno, así que bueno, vamos a presionar en la parte de arriba, en el 2-3 puntico que ves en la derecha. Vamos a presionar, perfecto. Y aquí vamos a tocar este botón que dice sitio para computadora. Lo tocamos, perfecto. Y una vez toques ese botón, pues te fijas que se convierte en lo que es una computadora, por así decirlo. Se transforma, por así decirlo. Bueno, ahora yo voy a buscar una canción, música sin copyright. Pues, obviamente, para que no me pongan copyright en el video, para hacer, bueno, lo que son las pruebas. Así que bueno, aquí vemos unas cuantas. Voy a abrir esta, perfecto. Ok, vamos a esperar unos segundos. Listo. Ahora, una parte muy importante. Si te fijas, todos los videos que ves en la parte de abajo, todos estos videos que ves acá, se te muestran en forma de una lista. Debes salirte así mismo, como lo estás viendo, en forma de lista. Ya que si te sale en forma de cuadrito, de miniatura y cosas así, pues no te va a funcionar. Debes de percatarte de que te salga así mismo, como lo estás viendo, en forma de lista. Si te sale así, pues perfectamente te va a funcionar lo que es el proceso. Ok. Si no te sale así, lo que tienes que hacer es volver aquí nuevamente y le das al botón de sitio para computadora. Lo desactiva y vuelves a activarlo hasta que te funcione. O verifica antes si tu navegador de Chrome o FireScope está completamente actualizado. Ok. Recuerda que debe estar completamente actualizado para que te funcione. Bueno, entonces, una vez aplicado eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente salir, por ejemplo, ya ahí salí de lo que es la aplicación de YouTube, en sí, lo que es la página de YouTube. Y si te fijas, pues la música se ha parado. Pero, si ahora bajamos, ok, vemos la barra. Te das cuenta, el navegador de Google Chrome nos activa lo que es una notificación. Y aquí podemos, pues, cambiar la canción y darle play nuevamente a lo que es la canción. Por ejemplo, fíjate. Ahí yo le doy play y la canción nuevamente, pues, está sonando. Así tú puedes jugar con la canción sonando y puedes hacer de todo, ok. Ahora, si yo quisiera apagar lo que es la pantalla del dispositivo, también puedo apagarla. Fíjate. Ahí apagué lo que es la pantalla del dispositivo y la música sigue sonando con total normalidad. Fíjate que ahora apreste, ahora apreste lo que es la pantalla. Y aquí tenemos la opción si queremos cambiar lo que es la canción. Y si queremos, pues, pausar nuevamente lo que es la canción. Entonces, chicos, de esa forma rápida y sencilla lo puedes hacer directamente desde la página de YouTube. Así de esa forma puedes, pues, reproducir lo que es canciones mientras juega e incluso mientras está haciendo alguna labor. Pues, puedes poner una canción en YouTube, incluso apagar la pantalla en el dispositivo. Y la verdad, funciona bastante bien. Solamente haciendo, pues, este método. Y si lo quieres volver a desactivar, pues, simplemente ya sabes que simplemente le das acá y le das a este botón que dice sitio para web y, pues, ahí se desactiva nuevamente. Entonces, espero que este video te haya servido. Y si fue así, déjamelo saber con un like. Adiós.